Aguas Patagonia y Energía Austral presentan en Canal 11 Puerto Aysén, hora 22. Aguas Patagonia y Energía Austral presentan en Canal 11 Puerto Aysén, hora 22. Aguas Patagonia y Energía Austral presentan en Canal 11 Puerto Aysén, hora 22. Aguas Patagonia y Energía Austral presentan en Canal 11 Puerto Aysén, hora 22. Aguas Patagonia y Energía Austral presentan en Canal 11 Puerto Aysén, hora 22. Aguas Patagonia y Energía Austral presentan en Canal 11 Puerto Aysén, hora 22. Aguas Patagonia y Energía Austral presentan en Canal 11 Puerto Aysén. We Mul, quien ha creado esta instancia para que la comunidad se acerque a ver al We Mul desde una forma más íntima, a través de mi fotografía, a través del espectacular trabajo de Don Cegy, que lleva años cultivándolo, en el que van a poder ver distintas escenas de la vida cotidiana del We Mul. Entonces es un momento para acercarse a la naturaleza, que a veces es tan esquiva o escasa para algunos que les queda un poco más lejos, quizás ir a la reserva Cerro Castillo, pero a los alrededores también sé que está el Pudú y en algunos otros lugares como Mañiguales también creo que hay avistamientos de Huemul. Entonces es una oportunidad para que se venga a visitar en familia y ojalá se pueda reflexionar acerca de qué estamos haciendo para proteger nuestras especies. Mañana se da inicio a la semana de la lactancia materna. Tenemos notas sobre este tema que abordó nuestro departamento de prensa en el día de hoy. Dentro de nuestro programa de promoción del Hospital de Porto Aysén partimos mañana con la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Esto en el marco de la prevención y la promoción como primer factor protector de las enfermedades cardiovasculares. La lactancia materna se trata de fomentar exclusivo hasta los seis meses de vida y ojalá complementario hasta el año o hasta los dos años de vida del niño. Mañana en la Casa de la Cultura a las 14.30 horas invitamos a todas las embarazadas y a todas las mamás con niños hasta un año y en realidad a toda la comunidad también que quiera asistir a esta actividad. Primero vamos a partir con ejercicios médicos prenatales para las embarazadas. Luego tendremos la presencia de nuestra ginecóloga del hospital, la doctora Catalán, que va a hablar de los beneficios y mitos también de la lactancia materna. Y luego para finalizar va a estar presente el centro médico SECMED, quien va a hacer ejercicios médicos para lactantes hechos por la quinesióloga del centro médico. Así también tenemos la presencia del área privada que se une también a nuestro trabajo como área pública de prevención y promoción de la salud. Eso es mañana a las 14.30 horas en la Casa de la Cultura, celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Como meta a nivel ministerial es lograr un 60% de lactancia materna exclusiva hacia este mes. Nosotros como región estamos un poco bajos a nivel nacional, pero estamos más cerca de la meta cada día. Entonces el objetivo es fomentar la lactancia materna, ver todos los beneficios que esta tiene, no solamente a corto plazo, sino que también como prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles a la etapa adulta. ¿Por qué no podemos llegar a esas cifras que nos dejan ir un poco más tranquilos, los tiempos, la alimentación? Sí, hay muchos factores. Muchos factores que hoy en día tenemos cosas que ayudan. Por ejemplo, el fuero maternal hasta los cinco meses y medio. Ojalá hubieran sido hasta los seis. Para así lograr la lactancia materna exclusiva hasta esa fecha. Pero así sucesivamente hay cosas que son de la madre o del hijo o del entorno que influyen. Hay que tratar de superarlas. Es cansador también, da de amamantar, pero es lindo, es amor. Es entrega de amor, no solamente de alimento. Así que hay que verlo desde ese punto de vista. Entregamos el alimento a nuestro hijo, pero también le entregamos amor. Y otro tema que tiene que ver con el cuidado de la salud. Da cuenta acerca del inicio del mes del corazón. Claro, efectivamente, durante este mes se celebra a nivel nacional el mes del corazón. Que es más que nada un mes donde se hace incentivo a todo lo que es la prevención y educación de las enfermedades cardiovasculares. Pero como tú muy bien dices, esta es una tarea que debemos tener día a día. En donde, mira, más que los datos trágicos que habitualmente se dan por este tema, yo creo que lo importante es recalcarlo, es que este tipo de enfermedades tienen una solución. Y la solución está en la prevención y en la educación. No todo se basa en un acto médico de entregar una pastilla. Hay todo un equipo, hay toda una serie de actividades multidisciplinarias que ayudan a que estas cosas sean prevenibles. Y la idea es que en este mes podamos reforzar eso en la conciencia de la gente para que también la gente pueda aportar con su granito para evitar este tipo de enfermedades. ¿Los hábitos nos complican muchas veces? Sin duda. Bueno, de hecho, hoy en día la medicina, en mi opinión, es que también se hace cargo un poco de los avances sociales. Sin duda, todo lo que tiene que ver con el tema de las redes sociales, estar metido en internet, la televisión, el tabaquismo, son cosas que son externas a un hospital y en donde la medicina también tiene que dar su mano para poder solucionarlo. El jefe de la Unidad del Servicio de Impuestos Internos da a conocer acerca de la facturación electrónica que para muchos comienza también durante este mes de agosto. La verdad que la ley es del año 2014, la 20.727 sobre factura electrónica y la primera cantidad de contribuyentes que ingresaron a este sistema fue en noviembre del 2014. Y el otro gran grupo de contribuyentes es a partir del 1 de agosto, o sea, desde el día de ayer, aquellos contribuyentes que tienen ventas mayores a 2.400 UF y menores a 100.000 UF. y esto es impostergable, es decir, los contribuyentes ya no pueden emitir documentos en papel y está asociada a infracciones tributarias en la emisión cuando tienen la obligación. Ahora, todo esto se puede consultar a través del portal del Servicio de Impuestos Internos si tienen la obligación o no de ser facturador electrónico. Como también así, a través de la propia página MiICI, pueden consultar con Rudy Clave a aquellos contribuyentes que tienen la obligación de ser facturadores electrónicos. El portal del servicio tiene un banner ahí de factura electrónica que nos entrega bastante información de cómo se hace, qué requisitos tiene que tener, los equipos computacionales que tiene que disponer, dónde puede adquirir su certificado digital. Y, por último, mencionar que esto, como lo dije hace un minuto atrás, es impostergable y son muy excepcionales los casos que se van a poder dar alguna prórroga, digamos. Pero tienen que sumarse al tema de la facturación electrónica. Muy bien, en algunos casos, Jorge, la información del contador también es fundamental e importante. Sí, por supuesto. Son ellos los asesores que tienen ustedes como contribuyentes y son ellos quienes manejan las claves también muchas veces y pueden consultar en el portal si tienen o no tienen la obligación de ser facturador electrónico. Correcto. ¿Las unidades también están a servicio de informarles mucho más directamente al contribuyente? Sí, nosotros tenemos una alianza con el Centro de Desarrollo y Negocios, donde hacemos charlas de factura electrónica. Ya creo que hemos realizado tres o cuatro oportunidades de este tipo de charlas y, por supuesto, los contribuyentes se pueden acercar acá y nosotros poder darles una ayuda, digamos, a la instalación de los certificados digitales y familiarizarlos con el sistema de facturación electrónica. ¿O sea, el llamado a no tenerla, a temerla a esta nueva instancia? La verdad que no, porque como es la obligatoriedad, no hay nada que nos diga que no puedan sumarse a esto. Trae muchos beneficios este tema de la facturación electrónica. Hay una postrecación del pago del IVA del 12 al día 20. Ya no va a llegar registros manuales de sus ventas. Lo pueden hacer todo, deben hacerlo todo a través del portal. Mirándolo desde arriba, son más beneficios que, como se llama, que cosas negativas que traiga esto. Y lo otro es que simplifica muchos trámites también. ¡Gracias!